hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcel es una compra que realicé en la tienda de shopper aquí les voy a compartir algunas ofertas que realice estos productos del aiste de esta marca están a 2 dólares con 99 centavos para eso hay cupón digital de un dólar límite de 4 por transacción esta ocasión yo solamente compré 3 entonces si serían 2 con 99 menos el cupón digital me quedo pagar tan solo un dólar con 99 centavos para eso es límite de 4 por variedad pero el cupón solamente se les descuenta una sola vez precio sería a 2 con 99 los ten a están a 4 dólares con 99 centavos van a dar el cupón de 3 dólares yo en esta ocasión el cupón no pasó y ahora no la chica no me lo puso manualmente yo hasta pensé que ya había expirado pero todavía no entonces vamos a suponer que les descuenten el cupón pagarían 2 con 99 y si tienen la aplicación de cupón puntocom en esta ocasión yo abrí otra cuenta con ahora sí que con nombre de mi esposo entonces como tengo dos tarjetas entonces abrí otra cuenta de cupón puntocom entonces ya afilié esta otra tarjeta entonces civiles les dieran el reembolso de cupón puntocom les quedaría gratis con la ganancia de un centavo si a mí me regresan los tres dólares pues me quedaría tan solo 1 con 99 de aquí este producto del ubicotex están a 2 con 79 para eso hay un cupón digital de un dólar en esta ocasión tampoco no se me descontó pero están nacidos con 79 suponer que se les descuente el cupón de un dólar pagarían 1 con 79 si tienen aplicación de cupón puntocom también está regresando un dólar les quedaría tan solo 79 centavos a mí me quedaría después del que me regresen me quedaría un dólar con 79 de aquí todavía está esta semana los nivea están a gastar 20 dólares y te estarán dando una catalina de 5 dólares no recuerdo donde dije aquí está la catalina la catalina de 5 dólares en esta ocasión precio de oferta todavía están a 4 dólares con 99 centavos entonces compré solamente 3 se me hace un total de 14 con 97 de 3 cupones de 2 dólares quedaría pagar 8 con 97 es lo que pagarían regresan a catalina les quedaría 3 con 97 a un dólar con 32 pero si tienen la aplicación de cupón punto com está regresando 2 dólares afilió en su tarjeta entonces así quedaría 1 con 97 a tan solo 65 centavos por cada producto este yo realicé esta oferta con mi otra tarjeta y ya para cuando me dieron el reembolso no sé si ya más antes había se iba contando lo de que hay otra oferta de gastas 20 y te dan 6 dólares en esta ocasión pues esta vez si vieron este que les poste en comunidad que me regresaron 6 dólares pero eso es al gastar 20 si me vuelven a regresar pues ahí les se los posteo en comunidad casi por lo regular si lo hago lo hago vamos a suponer que hoy casi como por el viernes ya me regresan el reembolso por lo cual eso sí tarda mucho de aquí las vaselinas están a 3 dólares con 49 centavos están a precio de oferta van a dar el cupón de 2 dólares yo compré 4 de 4 cupones entonces si serían 3 con 49 menos el cupón me queda pagar un dólar con 49 centavos se me hizo un buen precio no sé si usted decirles necesitan estos productos los suaves están también en oferta ahí son productos selectos están a un dólar con 9 centavos para eso van a dar el cupón de 50 centavos el cupón dobla o multiplica se descuenta dos veces me queda tan solo 9 centavos compré cuatro productos de aquí estos están a 5 con 99 la vez pasada pero estaban en precio de oferta pero en esta ocasión están a 5 con 99 por 12 a mes un total de 11 con 98 hay cupón digital de 7 dólares en esta ocasión lo bueno que se cupón si se me descontó de 7 dólares en la compra de los dos queda pagar 4 con 98 si tienen la aplicación de cupón punto con está regresando 7 dólares por una compra de los dos y bota me regresó 6 dólares es está haciendo glis porque es para el producto grande pero está regresando 6 dólares me queda gratis con una ganancia de 8 dólares y 2 centavos de aquí estos productos los encontré en especial están a 2 dólares con 24 centavos por los 12 más en total de 4 con 48 y el cupón de 3 dólares me queda a pagar 1 con 48 tan tan solo 74 centavos en esta ocasión este pues no me descontaron el cupón había dado la catalina de la semana pasada pero no me había dado cuenta que las catalinas tienen este los números de la tarjeta entonces lo había dado con esta tarjeta que realicé entonces no me pasó y entonces fui y compré los tres jugos entonces pues ahora sí que si ustedes se las imprime yo les recomiendo que en ese mismo rato compren algo porque casi siempre es 8 días que se vencen porque como hice mi oferta la semana pasada que fue domingo y este y hoy se descontó y se hoy expiraba hoy se vencía igualmente este este lo voy a tener que gastar en la semana porque qué tal no voy para el siguiente domingo y pues son 5 dólares y entonces voy a comprar otros jugos pero recuerden que los cupones pues tienen este tienen el código de las tarjetas porque les digo no no me lo puso manualmente la chica ni ahora sí que no se descontó y este tampoco y más o menos por todos estos productos pues ahora sí que si no sabría decirles cuánto era antes de cupones pero ya todo lo que me quedo a pagar no contando les digo estos porque aquí metí la catalina de 5 pague creo como 97 centavos pero aquí por estos productos se me hizo un total de 31 con 26 ya con todo impuestos no se me descontó el cupón de 3 ni el cupón de un dólar entonces así me queda 31 con 26 me regresan 19 dólares de reembolsos entre cupón puntocom y también la aplicación de bota me queda todos sus productos a 12 dólares con 26 si se me hubiera descontado el cupón de 3 y el cupón digital de un dólar me hubiera quedado toda esta compra tan solo 8 dólares y 26 centavos pero ya saben que esto es así a veces se pierde a veces se gana y por último aquí les enseño mi recibo no compré muchas cosas más que nada los casi siempre compro productos que esté con cupones y productos de comida pues su comida pues unas que otras cosas entonces aquí están los ten aquí están los suba y corte le digo no se me descontó el cupón de un dólar y aquí lo bueno que el del agua y si se me descontó el cupón de 7 aquí están los cupones el de tres dólares parece que es del fructis los del nivea fueron tres los del vaselina fueron cuatro y los del suave aquí están y está que se duplicaron se doblaron como se podría decir se descontaron dos veces entonces esto fue lo que me quedo a pagar 31 con 26 y ya me van a regresar 19 dólares de reembolsos y eso sería todo lo de mi compra buenos pero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye